Dime dónde estabas tú Cuando yo necesitaba de ti Cuando me moría por ti Allí ella apareció Si cuando yo me desahogaba Allí en la casa tú no estabas Ella era la única que me escuchaba En la sabana te buscaba Pero nunca te encontraba Para hacerte el amor casi te rogaba Dime dónde estabas tú Cuando yo necesitaba de ti Cuando me moría por ti Allí ella apareció Me quedé dormida en el carro al frente de casa Y es que lo que pasa es que no hubo sus cosas En la terraza me da cargo de conciencia Porque sé que con su ausencia de por vida Va a tener que vivir con esta apariencia De que esto está bien Que el sol sigue brillando en mi carrera Me desespera solo ver tu foto en mi cartera Por eso no entro a casa Y por fuera me quedo en la carretera Lo que el diablo me robó Señor tú me lo recupera Caigo de rodillas No duermo sin las pesadillas El huracán vive conmigo Y yo vivo en esta sombrilla de colores Les digo a mis niños Nunca se enamoren los mejores Floreros del mundo vienen todas sin flores como ella Dime dónde estabas tú Cuando yo necesitaba de ti Cuando me moría por ti Allí ella apareció Si cuando yo me desahogaba Si cuando yo me desahogaba Allí en la casa tú no estabas Ella era la única que me escuchaba En la sabana te buscaba Pero nunca te encontraba Para hacerte el amor Casi te rogaba ¿Dónde estabas tú? Cuando yo necesitaba de ti Cuando me moría por ti Allí ella apareció Y si supiera Ya no soy la mitad de lo que yo era La gente me ve grande Pero es que ven por fuera superficie Antes de que el ataque de AM me inicie Me da por llamarte Pa' poder hablar sin que me asfixie Explicarte Que levantarme y sentir las mañanas Como un blon sin marihuana Como Dolce sin Gabbana Como yo me enmero Llego de viajar el mundo entero Y tú te atreves a compararme Con todos estos crackeros El Vin Diesel De la Turbo Diesel Bregoteando el Mise Le doy al botón Intente hurra a tus gatos Contigo adentro del Freezer Y me tengo que alejar Y controlar No pensame igual Por eso estoy donde debo de estar Sin ruido Sin sonido Y sin ambiente Adentro de los tribunales De mi mente Yo te pongo los mejores abogados Pa' que nunca te sentencien En ausente Y en el caso de ti Contra mí Siempre salgas inocente Por amor Por amor yo te mentí Por amor no te esperé Con amor yo no miré Cuando con amor yo te olvidé Ayer pasé la página de nosotros Y hoy continuará un nuevo capítulo Y te comento No te recordaré con odio Porque en el corazón No se guardan cosas innecesarias Dime dónde estabas tú Cuando yo necesitaba de ti Cuando me moría por ti Ahí ella apareció Si cuando yo me desahogaba Ya en la casa tú no estabas Ella era la única que me escuchaba En la sabana te buscaba Pero nunca te encontraba Para hacerte el amor Casi te rogaba Dime dónde estabas tú Cuando yo necesitaba de ti Cuando me moría por ti Allí ella apareció Damas y caballeros Por pasar por mi vida desapercibida Por ser una más Por ser uno más Adiós Y como todo lo que cuida el cielo Tiene su tiempo y su hora Gracias por nada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!